Conmoción en el gremio artístico y sociedad en general ha causado el asesinato de la cantante Irma Lidia, quien a los 21 años de edad murió en un restaurante presuntamente a manos de su esposo. Según las primeras investigaciones y testigos presenciales, todo se debió a una fuerte discusión que la pareja protagonizó en dicho restaurante, donde el hombre de 79 años perdió el control y disparó un arma de fuego contra la cantante. Al querer escapar en compañía de su escolta, ambos fueron detenidos y están sujetos a investigación. El más reciente trabajo de Irma Lidia fue en el espectáculo de Grandiosas, donde este año realizó una gira como artista invitada intercalando fechas al lado de las cantantes Ángela Carrasco, María del Sol, Dulce, Karina, Janet, Alicia Villarreal y María Conchita Alonso. Descanse en paz, Irma Lidia. Para todos, todas y todes, Luis Borboa.